Hoy hemos tenido sesión de control del gobierno. Pedro Sánchez, que representa al gobierno más corrupto de Europa. Sí, señores. Pedro Sánchez, presidente de España, representa al gobierno más corrupto de Europa. Hoy ha demostrado, amigos, que es un descarado. Que es un descarado. Hasta el punto es un descarado. Que oculta toda su basura bajo la mentira y al ataque al contrario. Y no responde a nada. Hemos oído decir de todo. Que si la madana mata, que si el cambio climático, que si la abuela fuma. Señores, este tipo, este tipo, yo ya se lo digo muy claro. No va a salir de Moncloa y se irá a la oposición. No, no. Cuando salga de Moncloa, si sale, irá directamente a prisión. Sin pasar por un punto intermedio. Porque lo que hoy Aldama está contando es, claro, Ábalos, la mano derecha y el hombre para todo, de Pedro Sánchez, pues, lógicamente, estaba en esa trama. Sánchez no iba a saber que Aldama y Ábalos estaban en una trama corrupta cuando se iban recorriendo todas las comunidades autónomas a que les compraran las bascarillas. Luego lo veremos. Porque es que, como ha dicho el señor Abascal, Pedro Navaja, Pedro Navaja, porque es que el propio Aldama ha dicho que teme por su vida, amigos, es no solo un corruptor, no solo que haya llevado a España a los mayores grados de corrupción política, ética y moral de su historia, sino además, amigos, todo indica, todo indica que es el número uno de una trama, de una trama que llaman la rosa nostra que está arrasando el país. Y para más Inri hoy, amigos, pues tenemos al hermano de Sánchez que va también a declarar. Al Aldama le llama presunto delincuente. ¿Y tu hermano, entonces, qué es? Otro presunto delincuente. ¿Y tu mujer qué es? Otra presunta delincuente. ¿Y Coldo qué es? Otro presunto delincuente. ¿Y Ábalos, que era tu mano derecha, es otro presunto delincuente? ¿Y el fiscal general del Estado es otro presunto delincuente? Y es que, amigos, lo de la familia Sánchez ya no tiene nombre. Como decía Aldama, si es que a Rajoy le hicieron una moción de censura por un caso de corrupción que ha afectado a unos pueblos. Que el Partido Popular nunca ha sido condenado por financiación ilegal, como dice Pedro Sánchez. Que los únicos partidos condenados por financiación ilegal en este país son dos. El Partido Socialista Obrero Español con el caso Filesa, condenado por financiación ilegal. Y Convergencia y Unión. Y es que mienten más que hablar. Y hoy ya, amigos, la UCO ha sacado un informe del hermano de Sánchez. Se le creó un puesto de trabajo ad hoc para que tuviera su chiringuito el hermano, amigos. Este que llama al rector de la Complutense para que a su mujer le den una cátedra. Este que llama a la Diputación de Badajoz para que a su hermano le den un chiringuito. ¿En qué país vivimos? Descarado, que eres un descarado, que no tienes nombre. No tienes calificativos para todo lo que estás haciendo a este país. Y es que, amigos, la juez que lleva el caso del hermano de Sánchez, por cierto, imputado por cinco delitos, por cinco delitos, nada más y nada menos. O sea, es que entre la mujer y el hermano prácticamente tienen adjudicados todos los delitos del Código Penal. Va a ir en enero a declarar. Y también, amigos, el responsable provincial del Partido Socialista en Badajoz. Colaboradores necesarios para cometer delitos. Además, el informe de la UCO, ¿saben con el hermano de Sánchez lo que dijo? Lo siguiente, que sí, que le hicieran un puesto ad hoc que no era necesario, pero con una condición, que él iba a trabajar dos días a la semana. Con sus dineros, sí, con el dinero de ustedes. Y también de las ovejas que le botan. Con ese dinero que nos roban a todos, que nos saquen a todos, pues estos señores quedan sus chiringuitos para vivir como marqueses porque ellos, como decía en la película Uno de los Nuestros, ellos son más que los demás. Ellos tienen que estar por encima de los demás. Vamos a escuchar el siguiente libro. La titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz ha llamado a declarar como investigados al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón, director de la Oficina de Artes Escénicas, y al presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, el próximo 9 de enero. En un auto dictado este miércoles, la jueza cita a declarar a Sánchez y a Gallardo, además de otras siete personas, todos ellos responsables de la Diputación de Badajoz, en el marco del proceso que se sigue contra el hermano del presidente del Gobierno por prevaricación, malversación o tráfico de influencias, entre otros. Además, la juez libre oficio al Banco BBVA para que con carácter urgente informe al juzgado sobre el valor nominal de los depósitos de acciones de cotización oficial que consten en dicha entidad bancaria a nombre de David Sánchez en las siguientes fechas La decisión de llamar a declarar a nueve personas en calidad de investigados se produce después de que la jueza haya recibido el informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tras entrar en la Diputación de Badajoz y requisar una serie de correos electrónicos relativos al caso que se investiga. Ustedes lo tienen amigos, toda la familia imputada y viene aquí el descarado a darnos lecciones de ética, de moral Es una persona sin vergüenza pero ninguna, con una cara de hormigón armado Es que además, no solo que le hacen un puesto ad hoc sino que tiene casi dos millones de euros en criptomonedas y nadie sabe dónde ha sacado ese dinero y varias fincas y por cierto, tiene la casa pegada a donde vive Aldama En definitiva, amigos, todo huele a lo que huele y lo que huele es que las mordidas de Aldama pues llegaron también presuntamente a parte de la familia de Sánchez porque no me digan ustedes que un señor que le tienen que hacer un puesto de trabajo a dos es capaz de tener dos millones de euros en el banco haciendo algo lícito Bueno, eso lo verá la jueza Y hoy, amigos, RQR Sánchez con el cambio climático mata Es que es alucinante ya El cambio climático no mata Matan los políticos irresponsables como tú que no hacen nada ante crisis meteorológicas O sea, la dana o la gota fría se ha producido en España durante toda la vida Ahora, si usted no limpia los ríos si usted no drena los ríos si rompe las presas, los azures las presillas, las elimina deja los ríos salvajes pues generalmente se producen estas inundaciones Y luego, si además su confederación del Júcar no da 16 alertas por escrito que tenía que haber dado cuando estaban en la alerta máxima y cuando se están inundando ya los poblados se tira dos o tres horas hasta dar la voz de alerta pues, hombre, no me diga usted que el cambio climático mata mata inútiles que gestionan pues este tipo de eventos meteorológicos y luego, además, si ya lo completamos con que en medio de esa catástrofe cinco patanos abren sus puertas para crear todavía el caos total y originan un tsunami que arrasa a todos los pueblos de Valencia pues eso es lo que mata Sánchez Y si luego, encima, tardas tres días en ir a ayudarlos ni va la Guardia Civil, ni la policía ni los militares y para colmo dices que si quieren ayuda que te la pidan eso es lo que mata y además, si te estás de cena en la India sabiendo que hay una alerta roja en Valencia te tiras cuatro horas de cenitas tranquilas con tu mujer en vez de venirte aquí a gestionar la crisis y declarar estado de emergencia eso es lo que mata Sánchez pero vamos a escuchar una vez más las andeces del señor que ocupa el Palacio de la Moncloa que creo que tiene que servir como lección a todos al conjunto de la ciudadanía a las fuerzas políticas a sus señorías también a los gobiernos y es que el cambio climático mata y por tanto todos debemos tomarnos en serio esta amenaza porque hay algo mucho más peligroso que la emergencia climática y son gobiernos negacionistas que por acción o omisión reniegan de los efectos devastadores del cambio climático fíjense ustedes si es necio el tiparraco dice el cambio climático mata pues si verdaderamente crees que hay una alteración del clima que hace que las consecuencias sobre la población sean cada vez más drásticas ¿por qué no has tomado ninguna medida? fíjese o sea él mismo se está autoinculpando y es más si el cambio climático mata ¿por qué no declaraste la emergencia nacional? y es más si sabes que mata ¿por qué tardas tres días en ayudar a la gente? o sea quien mata en este caso quien ha provocado cientos de muertes es la ineptitud de un gobierno dirigido por el señor más corrupto de Europa Pedro Sánchez Castejón vamos a escuchar a Fijo amigos que directamente le ha dicho dónde estaba usted en medio de una emergencia de alerta roja inundaciones jamás vistas o vistas pero hace ya muchos años en España y el tío de cenita en la India tranquilamente con su mujer porque ¿sabes qué? ustedes saben lo que ustedes a este señor le importamos todos un guano no le importamos nada solo se importa a él y lo voy a repetir este tipo saldrá con los pies por delante de Moncloa a la prisión si no no saldrá vamos a escuchar a Fijo sí, sí usted ha dicho que eran ultras para justificar haber dejado solo a los reyes y ¿sabe qué? que el que se quedó solo ante la evidencia fue usted los reyes se quedaron con la gente señoría con la gente culpó al señor Mazón usted sí podía culpó al señor Mazón por cierto usted sí podría estar tranquilamente de la India con una imputada por corrupción pues es que es verdad o sea yo no voy a defender a Mazón porque creo que es el tonto útil de toda la película pero es que este señor estaba con una imputada por corrupción cenando tranquilamente mientras los valencianos se ahogaban y es más todo esto que gestionó de la forma que gestionó era por un calco político quería un prestigio quería un 11M para intentar desviar toda la corrupción que acosa su gobierno que acosa su familia y es que yo creo que el señor Abascal ha dado en el clavo usted hizo una gestión nefasta de todo esto con un cálculo político y ese cálculo político pues se supuso la muerte de cientos de valencianos claro que hay un culpable efectivo Pedro Sánchez Pedro Sánchez Teresa Rivera Margarita Robles el señor Marlaska culpables directos de las muertes ya sea por negligencia o por dolo eso lo tendrán que decir los jueces pero culpables directos tienen las manos manchadas de sangre precisamente por esa gestión negligente que él ya sabía desde las 8 de la mañana porque le habían ya comunicado que iba a haber grandes tormentas y que iba a estar en la alerta máxima que la confederación del Júcar ocultó la alarma por inundación durante dos horas amigos y lo peor de todo lo peor de todo no ir a ayudar a la gente tres días imagina usted tres días con el agua al cuello es que mueren o gente que se podía haber rescatado niños mujeres hombres ancianos y el descarado no mandó a nadie qué tipo de persona gobierna los destinos de España es increíble vamos a cachar a Abascal hace ya meses que el pozo de corrupción económica de su gobierno y de su familia se desborda su mujer su hermano sus íntimos colaboradores su gobierno su partido su comisionista de confianza y cuando las riadas de los fanáticos ecologistas arrasaron parte de Valencia y de Albacete Sánchez aún tuvo la miseria moral de utilizarlo para taparse y por eso es su lodo porque Pedro Sánchez hizo un cálculo político un cálculo político para en vez de declarar la emergencia nacional a la que estaba obligado porque él sabía y lo ha relatado con precisión la magnitud y la gravedad de la situación y para hacer lo que le exigíamos trató de aprovechar la tragedia que él mismo y sus políticas climáticas han acabado desencadenando y lo ha hecho creando un caos de competencias de burocracias de excusas y de bulos y lo ha hecho por cálculo político para tratar de dañar al adversario político porque en Valencia no gobierna la Rosa Nostra de Castilla la Mancha no ha dicho nada ya le había salido bien esta estrategia durante la pandemia y ha tratado de repetirla y mientras los valencianos sufrían el abandono y lo saqué pues efectivamente amigos cálculo político él y sus políticas han provocado este desastre llovió en el año 82 llovió cuatro veces más se rompió una presa y desgraciadamente murieron ocho personas pero esto que ha pasado es directamente amigos del país tercermundista generado por un gobierno tercermundista pero para colmo del descaro de este señor que es un descarado es lo que ha dicho diciendo a la oposición que ellos tienen un sentido patrimonial del Estado escúchenlo ustedes tienen un concepto muy patrimonialista del Estado muy patrimonialista que les hace pensar que tienen derecho a usar las instituciones en beneficio de sus familiares y de sus amiguetes cuando digo que es un descarado es que no tiene nombre el mismo que crea un puesto en las instituciones en la administración pública a dos para sus hermanos el mismo que crea una cátedra para su mujer cuya titulación no supera al bachiller el mismo que ha acopado la Fiscalía General del Estado el Tribunal de Cuentas el Tribunal Constitucional el Banco de España el mismo que ha parasitado todo el organismo del Estado para intentar dar un golpe de Estado y crear una dictadura bolivariana es que es increíble y que todavía haya periodistas que se levanten por la mañana y defiendan esto amigos yo digo que una prostituta tiene más dignidad que ellos porque prostituir un servicio público como es la información es lo peor que puede hacer un medio de comunicación y un periodista y hoy amigos tenemos un programón que no se lo pueden perder porque al dama le ha dado caña a Sánchez por todos los lados y lo vamos a ver y además veremos lo que está pasando amigos en Venezuela Edmundo González dice que se va a reunir con Trump para intentar hablar de la liberación de Venezuela con la